El león solitario trató de cazar solo al imponente búfalo, que tenía totalmente dominada la situación. El felino, con todas las heridas que tenía, trataba de revertir el encuentro a su favor. Pero el poderoso búfalo no le dio esa oportunidad y terminó eliminando con sus poderosos cuernos al gran depredador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!